Esto es todo. Vamos a medir en la calle. Esto es una cama actual. Sin nada se nos cruzó un canguro. Aquí están los chicos esperando. Hemos recorrido más de mil kilómetros en este rato. Y ahora estamos haciendo una parada porque ya tenemos que hacer comida o cambiarnos de hacer turno porque ya mucho. Llevo manejado como ocho horas. Total. Cinco, seis, ahora diez más. Pero es maravilloso. Bueno, silencio. Increíble. Acá se ve toda la selva, se puede entrar. Y acabamos de ver un canguro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo para mi amado y para mi amaba. Ahí está el Nico. Entre los tres hemos turnado. Así que creo que de aquí a mañana estaremos en la roca gigante. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cheers. How do your stirrups feel there, mate? Good. Legs coming? Yes, all right. Yes, thanks. Perfect. It's so fun. Thank you. I'm totally sure. 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 Oh my gosh. No, that's a creepy bed. Thank you. We're here. We're here. We're here. We're here. It's been very far. We're here. I'm really tired. Estos están haciendo daño a los cientos Y es como lo que está haciendo Un saludo Y más Estamos hace rato Aquí Y caminando Un saludo Vamos a la Función de camellos Los chicos De Colombia De Latinoamérica Están representando ¿Estás grabando en el momento? Sí, bien Algunos de estos caminos son caminos Así que tienes que mover esta camina Muy lentamente Si piensan que es una rueda Podrán hacer una rueda Gracias por eso Otra Gracias porque entonces todo el mundo tiene que patar ahora, si es bien de patar solo vean tus brazos, es todo lo que digo porque especialmente el chico es un poco cheeky y puede ir y darle un poco de nido eso es por lo que estaba haciendo el chico y le gustó mi chico bueno, hola estamos con el comercio mira lo que pasa hola te voy a sacar? si, pero no me gusta está comiendo dejemos que comer a la chica, no le dan a la chica te voy a ir a la chica puedes ir a la chica si quieres sí, estamos esperando por la chica 10.30 ya está listo ya está listo es muy emocionante sí ¿sabes algo de estos bebés? ah, solo un poco pero puedes decirme más ah, ok voy a fumar solo ok no, no, no 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 no, no no, no no hola camillitos oh, que amigas hey there, baby hey, baby este camillo tiene 4 meses era reciente que lindo hola 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 how are you? ¿como? La Cámara de Cámara Bueno esta es la granja de camellos, aquí tienen la mayor cantidad de camellos en Australia, más grande que... Me voy.